Desde niño siempre me gustó el dibujo. Recuerdo que mi padre compraba el periódico el domingo, entonces a mí me gustaba buscar la sección de los cómics y dibujar los personajes. La pintura surgió después. Fue cuando conocí la obra de Salvador Dalí, que me gustó mucho, me impresionó demasiado, que yo en ese momento dije, yo quiero ser pintor. El proceso es mental, llega la idea, o sea, cuando tengo una muy buena idea o pienso que es buena idea, entonces lo que hago es una serie de bocetos. A partir de esos bocetos, cuando algo me interesa, entonces empiezo a tomar fotografías a partir de los bocetos. Siempre me ha gustado la imagen como tal y me gustó lo cotidiano, reflejar en mi pintura las cosas cotidianas, de pronto lo que la gente hace normalmente pero que muchas veces ignora y hacerlas ver de otra forma en mi pintura. Esta obra viene de una serie que hice de niños. Mi primera obra profesional, la temática estuvo basada en la niñez, en el descuido, en la soledad, en el aislamiento, en ese sentido de amenaza que puede ser el adulto hacia un niño. Y cómo muchas veces un niño termina siendo un héroe vencido. Porque a pesar de todo lo que quiera lograr, este villano siempre va a poder someter a ese héroe que es el niño. Me gusta mi entorno. O sea, lo que me rodea, lo que me pueda decir algo. Y a mí las cosas cotidianas como una nevera, un baño, una calle, me interesa demasiado. En el 2005 tuve la posibilidad de participar en el quinto salón de Bienal de Venecia, donde fui ganador. Esto me abrió muchas puertas. Bueno, sobre todo me dio la posibilidad de creer en mi pintura. Y de que podía trabajar en el arte, ¿no? Y vivir de mis pinturas. Quiero darme a conocer mucho más. Seguir saliendo al exterior. Hace poco mi obra estuvo expuesta en España. Y pues eso es lo que... Un pintor lo que quiere es pintar. Y que la gente vea su trabajo y vea su obra. Mi nombre es Ronald Chibuque. Y me gusta descubrir en la gente lo cotidiano y plasmarla en mi pintura. Y esta es mi retata.